Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os traigo 4 juegos gratuitos para PC, gracias a Epic Games. El primero de ellos es el AutoChiss, que es un juego en línea de estrategia multijugador. El segundo de ellos es el 3 of 10, Season 1, que yo creo que es de aventura gráfica, no lo conozco, pero nos mete en el mundo de los desarrolladores de juegos, así que si tenéis curiosidad por ese mundo, este es vuestro juego. El tercero es el Spielforce 3 vs. Edition, otro juego de estrategia en línea, que lo podemos jugar en multiplayer o single player, así que si os gustan este tipo de juegos, aquí tenéis este gratuito. Y por último tenemos el de Lores, etc. No voy a decir el nombre porque no lo sé pronunciar bien. Os dejaré el enlace de cada juego en la descripción. Ahora vamos a obtenerlos, que todavía no los he obtenido, simplemente le damos a obtener con la sesión iniciada de vuestro perfil en Epic Games. Le damos a realizar pedido y aquí tenemos el primero. Vamos a por el segundo. Lo mismo, con el perfil iniciado, realizar pedido, aceptar. Y otro juego. Vamos a por el tercero. El de los desarrolladores de juegos. Le damos a realizar pedido, aceptar y listo. Y por último, este que no sé de qué es. Le damos a obtener. Y realizar pedido. No perdéis nada por obtenerlos, no hace falta que los descarguéis. En teoría ya debería estar en mi biblioteca de Epic Games. Nos vamos a la biblioteca. Pues por ahora no aparecen, a ver si cargan. Ahí está, acaban de cargar. Y aquí están. Ya tengo unos cuantos juegos gratuitos. El de los desarrolladores de juegos se ve que está dividido en varias partes. Por eso ocupa más. Tenemos aquí más espacio. Bueno, pues esto es todo. Por ahora solo tengo instalado el de Nioh. Que me está gustando. Bueno, esto es todo. Y espero que os sirva el vídeo. Y recordad que en la descripción os pondré el enlace de cada juego. Un saludo.